Vengo a contarte del más grande Del más bello y puro amor Que llega para el mundo Derramando el corazón Desde ese tiempo que Él te busca Y su voz te llama hoy Si estás arrepentido Recibirás perdón No importa Que hubo en tu pasado Porque Él te está llamando Y su nombre es el Señor Él te ama Hasta el punto que entregó por ti la vida De su Hijo en una cruz Y te daría El perdón con esa paz Que necesitas Él te ama Hasta el punto que su Hijo Llevaría en su espalda lo que nos correspondía Él abrió los brazos llenos de perdón En medio del desierto Su profunda soledad La fe que vence al mundo Tu mano sostendrá Tu mano sostendrá De su Hijo en una cruz De su Hijo en una cruz De su Hijo en una cruz Y te daría De su Hijo en una cruz De su Hijo en una cruz Hasta el punto que su Hijo llevaría En sus mandos lo que nos correspondía Para darte por la fe La salvación Gracias por ver el video